Para unos demente, para otros diamante, maníaco de patente, disfruto cada instante Mi vida hecha arte, mami para cantarte, ocupo otro de whisky, no vayas a envenenarme El odio siguió creciendo, pero yo lo he convertido En letras flow dinero y a veces también un vino, solito llegar a ese hit Así como solitos volvieron los que dudaron de mí, ya los vi, pero nada puedo hacer Cortaron la amistad, tiraron la piedra y me quedé con el papel Lo estaba perdiendo todo, no me dejo caer, la vida me hizo aferrado y no lo desaproveché Tú ganaste y yo perdí, nuestro camino fue así, lo que no te mata te hace fuerte o eso dicen por ahí Dame más mentiras, todas pa' comer aquí, porque una vez que me vayas no vas a saber de mí No había mucho pa' comer, pero había pa' fumar, alcohol 24-7, no solamente el fin Estoy con los que estaban cuando era un infeliz y los que demostraron que siempre iban a estar aquí Tuve que perrearla solo me la pelé en el amor, le dijeron a mi madre que yo fui su peor error Y aunque cada paso que di me causó dolor, le demostré a todos que soy un hombre de honor Estaba evadiendo todo pensando en el mejor modo para salirme del lodo y casi casi que me jodo Queriendo encontrar la plata estaba tirando el oro, quería los bolsillos llenos y mi panto estaba roto Pero en este juego pa' ganar se ocupa calla, no hacerse de drama, darle orgullo a mama Siempre fue un guerrero como ese Mohammed, prefiero escupir los dientes antes que tirar la toalla Vaya que me dolieron, esas palabras que en la cara nunca me dijeron Y unas diles deseo lo mejor a todos ellos, del que no esperaba nada fue del que más recibieron Fin de semana, los eventos en la semana pa'l jale, por los días a pico y pala, en las noches pinto murales La feria de la nómina y grabar otra canción, me costó burla de amigos y risa de mi patrón Y es que así fue esto, trucha bien en puercos, nada me contaron, todo me ha tocado verlo Drogas, muertes, traiciones, tiroteos, y si, también me tocó jugar con fuego Y es que así fue esto, trucha bien en puercos, nada me contaron, todo me ha tocado verlo Drogas, muertes, traiciones, tiroteos, y si, también me tocó jugar con fuego Tuve que perrearla, solo me la pelé en el amor, le dijeron a mi madre que yo fui su peor error Y aunque cada paso que di me causó dolor, le demostré a todos que soy un hombre de honor Tuve que perrearla, solo me la pelé en el amor, le dijeron a mi madre que yo fui su peor error Y aunque cada paso que di me causó dolor, le demostré a todos que soy un hombre de honor Yeah, ya se lo saben Los mismos de siempre Los que están conmigo El foco